Pero mire, número tres, tenemos a Jochi Santos Espérese, te está dejando gente allá afuera Don Jochi Santos, que es, bueno, ese sí es complejo Tremendo, animador Ese sí es complejo, porque resaltaba lo de Nelson Javier el cocodrilo Pero sí, espérense, Nelson Javier, mire, sucio Oye, el que es purecito Ah, no, no fue ese que yo dije, no fue ese Oye, oye, oye Mencionó otro, yo mencioné Oye, no contamine el comentario Reitero el tema, el señor Jochi Santos Mire que resalté los valores positivos de Nelson Javier el cocodrilo Yo lo multiplico por 200 lo que resalté del cocodrilo Increíble Sí, pero no lamba tanto, porque tú te pasas No, yo no lamba a nadie Yo no se lamba a nadie Este es un comentario serio Serio Oye Pues yo no quepo ahí, porque hay falta mucho No, no, espérese un momento Usted está, oiga bien No Soy yo que lo estoy poniendo Sí, pero entonces, ¿dónde usted deja? A Domingo Bautista Frédéric Martínez el pachá Pero que ya don Domingo Bautista es una época pasada No No, 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 espérese un momento Ya, don Domingo Bautista, no Hizo su trabajo Pero no es lo mismo No es lo mismo O sea, no es el tiempo Ya no es el tiempo de Domingo Bautista Y es mi hermano Oye, y es mi hermano Vamos a preguntarle Ahora usted está ¿Usted cree que Domingo Bautista Está Fuera? Dice que no El pollo dice que no Si yo elegí cuatro animadores Cuatro Son cuatro Sí Y el número cuatro es usted Oye, Joel López Rubio Charly también está ahí Van Troy, Van Troy Estoy hablando del jefe del que paga, ¿verdad? Si estoy hablando de más No, pues no, se ya lo contaminó ahí Déjeme fuera Oye, usted es el número cuatro Está bien Lo déjeme fuera Y no es la enviada No, yo sé que no A nadie Siga, siga ¿De qué va a hablar de la patilla de Luis Valga? La que usted consume Por eso, Juan Ramón Gomesilla Le tiene la confianza Que usted se ha ganado aquí en esta empresa Gracias Oye, de cambio de Juan Ramón Míralo como está ahí Así como Ahí está ahí el problema Oye, oye Vamos, honor a quien honor merece Sed justo lo primero Si queréis ser felices Dijo su Patricio Juan Pablo Duarte Mira Ok, ya Tú me la bailas Oye, voy a hablar Oye, Sandy, Sandy ¿De quién? Sandy, Sandy Oye, Iván Troy Voy a hablar de Sandy, Sandy ¿Qué quieres, oye, buscar sonidos? Oye, Sandy, Sandy Oye, tú eres un comunicador, muchacho De nuestra De nuestro entorno, ¿no? Eh, eh No le veas mamola ¿Por qué? Sandy, Sandy Oye, oye bien Tú quieres brillar Quieres sonar Oye Y esa no es la forma de tú sonar Sandy, Sandy Aquí se suena es con el talento Tú eres buen comunicador Quítate más de ahí tu profesor Oye Eh, pollo no Mi pollo no Mi pollo no Oye, Sandy, Sandy Tú eres un buen talento Tienes buena comunicación Oye Tienes un léxico bueno Para llegarle a la gente Oye, tú no tienes que irte Con una cámara Oye Con una cámara Oye Con una cámara Oye A tomar fotos De una fiesta De Antonio Santos Eh, eh Mi pollo Mi pollo Mi pollo No me puede dar mal el pollo Sigue, sigue, sigue ahí Exacto 3, 2, 1 Acción Tomando una foto, oye De una fiesta De Antonio Santos Retratando la silla vacía Para decir que no fue gente ahí Es una falta de respeto Por eso el pachá El pachá Te sacó Del por la rato Del por ahora Porque tú te estás Ganando la mala voluntad De toda la gente Porque eso no es la forma De no llegar Oye Con Martín y Mandraje Porque la gente puede Entender la noticia Tú Uno hablando de lo importante De la farándula Dominicana nacional Y está con un relajo Una vaina Con un jondido pollo Una vaina ahí Y Massa Hay que apoye esa vaina Oye Quiero decirle Y quiero atención Luis Vargas Massa Hay que hablar Estoy hablando de Luis Vargas ¿De quién? Luis Vargas No me falta allá Que tú me trangules Y sal de mí Sal de mí Abusador Oye Luis Vargas Señores Atención La pastilla Oye La pastilla suprema Eso se está vendiendo Más que el arroz Más que el arroz Se está vendiendo Luis Vargas Se está haciendo millonario Ya que no se ha hecho Últimamente Con la bachata Oye Por Dios Ay Dios mío Respeten a Mamola Concho Ay Dios Espérense No voy a maldar Perdón Es para que los respeten Es para que los Oye Corbatín Lo que tú me haces Con Mamola Perdón 3, 2, 1 Acción No, no Yo voy a hablar Con Juan Ramón Deja a mi papá Tranquilo No, no Ten mucha cuenta Con lo que tú estás Haciendo aquí Dígame Sigue, sigue ahí Yo lo apoyo Los años dorados Del merengue En años pasados Que eran dorados Ahora no saben Si son amarillos Porque ahora No está tocando nadie Ahora Señor Esto hay que arreglarlo Hay que arreglarlo Señor Le pongo la vuelta Los artistas Los artistas Van a tirar El puente Todo el puente Se van a tirar Todo el puente Aquí Aquí Conversando En la catedral Digo Ey, ey, ey Respéteme Siga Última noticia Hugo Veras Atención Pero Hugo Veras Suélteme Hugo Veras No, no, no Que está haciendo Una labor grande Loable Cien carros Pero tiene que Buscarse a la licenciada Atención Mercadológicamente Hugo Veras No tiene que pagar Crédito Por ello Si tú eres Inteligente El día De rifar Los carros Se busca La licenciada Josefina Dames Si Ey Ay, ay Me gustó Eso ahí Quien genera La veracidad De los carros En la República Dominicana Digo Eso es avalado Por Juan Ramón Gómez Díaz Pero Hugo Veras También tiene Una empresa Responsable Puede poner A la licenciada Josefina Dames Hay que darle Los créditos A ella Y una cosita A mí Por la idea Ahora Danilo Medina Nuestro presidente De la república Hay que hacer 10 elevados más ¿Cuánto? 10 más Porque 100 carros más En Chile Oye Introducíle 100 carros más Al país Hay que introducírselo A la república dominicana Introducirle los carros ¿Por dónde va a caminar La gente No sé Hugo Veras Entre Gomedí Y Hugo Veras ¿Quieren Monte el Pueblo? Han tenido El carro Ya usted puede Saber que es melón El carro El más merecido Todo Es melón Última noticia Última Última Ya la mucha Plepla Mira A doña Altagracia Paulino Hey doña Altagracia Paulino Respeta A doña Altagracia Paulino Oye 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 Ya Gracias doña Altagracia Que me puso a comer Carne en el salame ¿Cómo fue? Sí Gracias a ella Ah sí Sí Rojito Te hace salame Que ahora se está Comiendo carne Comiendo carne Y ahora Sigue ahí 3, 2, 1 Doña Altagracia En el queso En el queso Hay que revisar el queso Doña Altagracia El queso aquí Supuestamente Se hace de leche Y eso Y el champón Sabe queso eso Oye Oye Uno va a comprar Una libra de queso Pero supuestamente Tiene que hacer Oye El micrófono Va a revisarse Carlitos Espérese A revisárselo Espérese A revisárselo Espérese Revísalo exactamente Espérese Déjame ver que está bueno Espérese Que es ahí Dale Eso es Agárralo ahí Nos fuimos Nos fuimos Espérate Lo mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A mí Sí Llévate Locundo Eso Hola Yo soy el Mayimbe Y uso los servicios De Salcedo Cargo Express Salcedo Cargo Express Le garantizamos Sus envíos Esto Es producto De su trabajo Cuando hablemos De seguridad Responsabilidad Y buen servicio No se confunda Salcedo Cargo Express El Mayimbe De los embarques El mundo del arte Y el espectáculo Los eventos sociales El acceso a las actividades Más importantes Ya tiene su verdadera agenda Violeta Ramírez Y Alex Macías Nos traen Entrevistas Reportajes Y todo lo que envuelve La farándula En Agenda VIP De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por Telemicro Internacional Ya comienza La fiesta Telemicro Una vez más El grupo Telemicro Enciende la Navidad Con su tradicional Fiesta de empleados La alegría La música Y la diversión Se hicieron presentes Para celebrar Esta época Especial del año Queda demostrado Una vez más Que Telemicro Posee el mejor personal Y por eso Este año Los reconocemos Con 28 carros Y dos apartamentos El esmero La dedicación Y el esfuerzo Se reconocen Cada año En esta fiesta El mejor personal humano Lo tenemos aquí En Telemicro Tu canal Usted está viendo Telemicro Internacional Si quieres anunciarte Con nosotros En los Estados Unidos Comunícate al 347-692-6887 Y el 917-297-6601 Un objetivo Un plan Una misión Efecto Brush TV Tienes una cita Con el primer programa De estética Y real cambio radical De la televisión dominicana Un programa impactante Donde hacemos realidad Tus sueños Transformando En belleza Y armonía Cada parte De tu cuerpo Ya lo sabes El arte Y la estética Se unen Cada semana En Efecto Brush TV Ya sabes por qué Telemicro Internacional Es el dueño absoluto Del mediodía Porque de lunes a viernes Tenemos el programa Que rompió la competencia De extremo a extremo Con cuatro horas De puro entretenimiento Líder de la televisión nacional E internacional Conducido por un staff De destacados profesionales Llevados de la mano Del mejor comunicador Michael Miguel Holguín Una energía Una energía que camina Metro a metro Que camina Metro a metro Por todo el territorio Hola república De extremo a extremo Está en el aire Y batir Sábado Extraordinario El programa que llegó Para cambiar los sábados Una banda extraordinaria Grandes concursos Esta llave Esta llave estará en mis manos Solo unos minutitos Nada más Porque alguien De ese público Es dueño De esta llave Y los presentadores Más extraordinarios Con tres horas Repletas de buena música Y mucha alegría Pero los domingos Ay los domingos Aquí es la cosa Un programa lleno de variedad Música Deportes Farándula Y mucho más Conducido por el carismático Rubio Charlie Ya todo está listo Señora y preparado Para presentar Indiscutiblemente El mediodía Nos pertenece Telemicro Internacional El país vibra Con el poder Del grupo Telemicro Y sus emisoras Con la señal más clara Y un alcance perfecto Cubrimos de música E información Todo el territorio nacional El norte Sur Este Y oeste De la isla Se extrevesen Con las ondas De primera FM 88.1 Y que buena 103.9 San Juan de la Maguana Y que buena Santiago Y todo el Cibao 105.5 Independencia FM 93.3 La calle 96.3 Mortal FM 104.9 Y más de 80 emisoras Porque nos gusta Estar cerca de ti Las emisoras del grupo Telemicro Te acompañan Donde quiera Que te encuentres 45.6 Deep five Run away Cause I need you more Feel the heartbeat In my mind ¡Gracias!